Youtubers que cantan y suben sus canciones y sus cobras a Youtube los hay así. Pero hay uno en particular que os va a sorprender muchísimo. Y además parece que engaña. Si no sabes de técnica puedes pensar que está haciendo mucha fuerza, empujando y no. Vamos a escuchar a Pellé cantando una de las canciones más complicadas que hay para una voz masculina. Unruable. Esta canción está escrita en un tono muy agudo. El cantante original tiene una voz muy aguda. Y además tienes que pasar de un modo super aireado con las cuerdas abiertas, cosa que parece que es fácil pero no lo es, a un belting casi total. Aparte de que tiene frases muy seguidas, muy seguidas, muy seguidas, muy seguidas, muy seguidas, así todo el tiempo. Habéis visto, es todo aireado. Este hombre sube a notas increíbles, pero con este modo, como tiene las cuerdas abiertas, cosa que no es buena. Subir a los agudos, fíjate cómo tiene que hacerlo más con cuidado para hacerlo bien. Fijaos en la posición que adquiere su boca y su cuello, su mandíbula, cuando hace belting. Parece que te va a arrancar un brazo. Y eso que lo hace por hacer ser guay, no lo hace porque es necesario para cantar. A mí mi tío me decía, si quieres cantar bien, tienes que ponerte feo. Cuando graban un videoclip y hacen un playback y quieren salir guapos, pero para cantar, tienes que usar los músculos de la cara así, ¿no? No, funciona. Este hombre es una pasada. Ese modo central está perfecto. Tiene las cuerdas totalmente selladas. Tú escuchas aire ahí circulando, ¿no? Solo escuchas sonido. Puro, limpio. La colocación de la voz es envidiable. De nuevo, esto. Y hay una cosa que llama mucho la atención y es que cuando ves a este chico te puede llamar la atención mucho el cuello, que está como así. Hay una cosa que se llama anclaje de cuello. Esto. El mantener la cabeza como si te tirasen del moño un poco y luego hacia atrás. Eso te activa los músculos esternocleidomastroideos y hace que tu laringe tenga un mejor aguante, un mejor soporte, como una especie de andamiaje. Claro, tú lo ves y dices, está ahí tensionando. Para nada. No puedes cantar así. Ahí es mucho mejor. Así no. Así es mucho mejor. No, así. Si tú cambias la posición de hacer, por ejemplo. ¿Habéis visto cómo se aprieta la garganta? Por eso es tan importante mantener una buena postura. Sobre todo cuando estás aprendiendo. Luego, si lo manejas muy bien, pues podrás hacer lo que quieras. Pero estoy seguro de que una persona, un cantante, que sepa de técnica vocal, nunca lo va a saber con el cuello estirado y la mandíbula hacia afuera. Como, por ejemplo, este hombre. Fijaos en el cuello de este hombre y en la mandíbula. Se estrangula él solo. No he visto nada peor en años. No hagáis eso, por favor. Porque el día que cantéis bajo la lluvia se os va a llenar la boca de agua. Es que no se escucha aire circular. Todo el mundo cuando canta hace... ¿Este hombre tú le escuchas algo? No. Todo el equilibrio que tiene entre su diafragma y su laringe es que son perfectos. Es impresionante. Soporte. Apoyo diafragmático o flujo de aire. Cierre de las cuerdas vocales. Modo. Está cantando en el modo correcto. Con la posición del cuello. Con la posición de la mandíbula, de los labios. O sea, es Dios este hombre. Técnicamente es Dios. Y bueno, musicalmente también. Porque si vais por su canal y escucháis los covers que tiene, es increíble. Hasta el modo aireado se le escucha poco aire. Es que es increíble este hombre. ¿Cómo te quedas? Y es que muchas veces queremos subir a los agudos. Y como estamos tan pendientes de estar empujando aire, las cuerdas se abren y no puedes subir. Este hombre tiene sus cuerdas totalmente selladas. Las tiene ahí soldadas. Es increíble. Y vale, podemos dudar que esto está grabado y que no lo ha cantado así en directo. Vale. Pero coño, hazlo. Hazlo. Aunque sea por trozos. Es que suena increíble. Y ahora vamos a escuchar este cover en la voz de Ramli. Es fabulosa también. A mí me encanta. Luego le pones efecto de delay y es que queda precioso. Estos cantantes que os estoy enseñando son expertos en mantener sus cuerdas juntas. ¿Qué pasa? Que cuando quieres hacer un modo más redondito es un poco más incómodo. Pero lo hacen. Y ahora es cuando empieza ya con una voz más natural, más normal. Aquí ves como se enríe. Pero sí que le veo que el modo le pide que mantenga la posición de la boca, ¿no? Pero ella parece como que se resiste. Quiere intentar relajar la mandíbula o los labios. Y no, lo debería hacer. Porque entonces pierde el modo. Sí que es cierto que tiene bastante efecto la voz. No es como el caso de Peyek, que tiene la voz lo más limpia posible. La música y su voz. Akira Only tiene bastantes efectos. Tiene su voz doblada varias veces y le da un efecto mucho más contundente, ¿no? Esta chica no tiene el belting que tiene, por ejemplo, Peyek. Mira cómo hace. Está fresquín. Está súper bien. Pero habéis visto esa frase súper larga sin tomar aire. Parece que te vas a ahogar. Pero es que en realidad cuando el equilibrio glótico está bien hecho, que tienes una buena técnica, la voz necesita muy poco aire. Gasta muy poco aire. Si le das de más, es peor. En esa última parte como ha quitado la posición de los labios, ahí que parece que te va a morder, la voz se confunde. No ha podido mantener el modo y mira. Ahí se le va un poco. Yo he escuchado muchas canciones de Groundly, pero es que ahora me pregunto, así, el modo análisis, porque yo no siempre que escucho algo estoy analizando, simplemente lo escucho y ya está. No sé si esta chica es especializada en modo belting, porque puede que cante en su modo central y modo más suave, pero belting, por lo que veo aquí, parece que quiere mantener el modo belting, pero le falta, ¿no? Se le relajan las comisiones de los labios y no. Ahí. Y bueno, yo me despido. No quería terminar el vídeo sin escuchar a Zou Shen, creo que se llama este chico, cantando Unrabble, y es que me ha dejado con la boca abierta. Vamos a escucharlo. Me llama mucho la atención cómo corta las notas, las deja totalmente secas y caídas, y quiero hablaros un poquito de lo que es este falsete, ¿no? Este modo aireado de la voz, que puede desgastar muchísimo la voz si se hace mal. Si lo haces con el abdomen duro, con tensión en el abdomen, te puede resecar mucho. Ahora, eso sí, si un cantante quiere cantar muy, muy, muy fuerte, cuerdas vocales se cansan, puesto que su abdomen está muy duro, su diafragma está totalmente bloqueado, su laringe está totalmente constreñida, las cuerdas no pueden soportar todo el flujo de aire que estás enviando, y al final, aunque tú quieras sonar fuerte, tus cuerdas se abren y suena aireado. Es decir, hay muchos falsetes. La mayoría son malos y tienden a resecar mucho las cuerdas vocales. Sin embargo, aquí me suena bastante bien cuando los hacen en esta canción, como es un recurso tan utilizado, lo que pasa es que si lo haces mal, te puede resecar las cuerdas vocales. Lo más difícil de esta canción es que cuando estás cantando en un modo tan aireado, volver a retomar el control de las cuerdas vocales para hacer un belting, si no se hace bien, es algo que es bastante complicado. Ahí ha pasado a modo central, ya no lo ha hecho aireado, y eso me encanta. ¿Habéis visto cómo está moldeando el aire perfectamente? Piensa, el aire va circulando y las cuerdas van cortándolo más o menos para tener más proyección. Esto no es empuja aire cada vez más, esto es, el aire fluye, lo corto poco, suena aireado, lo corto un poquito más, suena más redondo, lo corto un poquito más, suena más central, lo corto más, suena belting. ¿Habéis visto el uso impecable de las cuerdas vocales? Sin gritar, sin darle excesiva fuerza, esto es increíble. Me encanta. Increíble cómo cambia ahí a modo belting, cómo hace, qué pasa, nano. Y cómo las notas agudas las hace como en falsete, dejando el aire escapar. Una de las cosas más complicadas que tiene esta canción es que deja muy poco espacio para respirar, y si te quedas sin aire, apague, vámonos. Deja muy poco espacio para respirar. Ay, cambia a modo redondo. Sin embargo, como habéis escuchado, Pejet no lo cambia a modo redondo, lo deja en belting y sube. A mí es una de las canciones que más me gustan, es preciosa. Y pasa una cosa, que cuanto más la escuchas, más te gusta. Complicada rabiar. No te deja espacio para respirar. Tiene una tesitura endiablada, sobre todo si eres un hombre. La dificultad de cambiar de modos vocales desde aireado y pasar, de repente, a un belting. Que es una maniobra para las cuerdas vocales que es bastante peleaguda. Que te puede gustar mucho esta canción y digas, ay, voy a hacer un cover. Cuidado, piénsatelo dos veces antes. Y bueno, ahora sí, yo me despido ya. Ya sabéis que se os quiere un montón. Un abrazo de parte diario. Y hasta otro. ¿Te quieres ir? ¿Te vas? ¿Ah, no?